Suavito, suavito Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia Quiero rendirle homenaje a la linda Cartagena Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje Sabrosita la cumbia Desde Puebla, los de Aquino Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje Quiero cantarle a esa tierra, orgullo de la nación Quiero cantarle a esa tierra, orgullo de la nación Donde naciera la cumbia, la que se baila con ron Donde naciera la cumbia, la que se baila con ron Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje Baile en mi cumbia, baile en mi cumbia, baile en mi cumbia salvaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!